La Cámara de Comercio en sus 92 años de existencia en Buenaventura busca por medio de un concurso de videos seleccionar las mejores ideas que contribuyan con el desarrollo de esta región. De esta manera, se desea hacer partícipa a la comunidad del mejor estar de Buenaventura. En los 92 años de la Cámara de Comercio de Buenaventura, queremos invitar a nuestra población a compartir sueños, grandes ideas e iniciativas por el desarrollo de Buenaventura. Envíanos un video de máximo 40 segundos en el que nos compartas cuál es tu gran idea o sueño por el desarrollo de Buenaventura. Buscaremos las mejores 92 ideas, 92 sueños o 92 iniciativas para unirnos por Buenaventura.